Con 19 votos a favor, fue aprobado en segundo debate de las facultades para que el alcalde Maurice Armitage realice la reestructuración necesaria en un plazo no mayor a seis meses al interior del cuerpo administrativo municipal. El mandatario local sancionará el proyecto de acuerdo 001 una vez la dirección jurídica de la alcaldía le dé el visto bueno.